Por el presidente de la Comisión de Defensa, que vive que aún este dictamen tiene que ser realizado, queda pendiente. Siguiente tema, señor doctor. Tiene la palabra la congresista de Teta sobre el tema. Gracias, presidente. Primero, presidente, lamentar la actitud de incongruencia y falta de consideración por parte del presidente de la República el haber observado un proyecto que beneficia a todos los hermanos conservistas que dieron la vida. Muchos de ellos apostaron para que hoy esta democracia, para que hoy todos podamos estar en este Parlamento. Porque gracias a ellos pudimos enfrentar al terrorismo, a esa lacra que nos ha hecho tanto daño a nuestro país y lamentar en segunda instancia, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Defensa no esté presente y que haya presentado un documento, un documento por lo cual nos pide que hoy no se avise este proyecto, lo cual pedimos la reflexión a la bancada de LAPRA, a través del congresista Jorge del Castillo, apostar por aquellos reservistas que dieron la vida, aquellos que apostaron por la democracia y que hoy no podemos ver este proyecto por la irresponsabilidad del presidente de la Comisión. Por ello, señor presidente, saludar a todos los hermanos reservistas que están aquí con la esperanza de que hoy este Congreso de la República iba a ser un reconocimiento, presidente, a ellos por habernos dado la vida, por habernos ayudado a la democracia. Por eso, señor presidente, le pido que para la siguiente sesión podamos considerar como primer punto en la agenda. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¡Vete y paz!